Éxitos 93.9, la estación que quiere pagar tus cuentas. El hombre de la ganadora de hoy que tiene pocos minutos para hablarnos es Carla Pérez de la Ciudad de Fontana. Carla, háblanos, se te acaba el tiempo y no vamos a alcanzar a pagar tus cuentas, ¿eh? Bueno, pues ahora sí, les estaba preguntando a todos los amigos colombianos de que si la Navidad se celebra en agosto en Colombia. Checa lo que dijo el presidente Álvaro Uribe antes de dejar la presidencia en Colombia. Deseo a todos y a sus hogares una Navidad llena de tranquilidad. Una Semana Santa llena de tranquilidad, llena de felicidad. ¿Qué onda con el presidente de Colombia? Si estamos en agosto, ¿se le acabaría el libreto del discurso o qué onda? Esta y todas las notas de hoy las puedes encontrar en mi blog. Visita éxitos93.9.com, ¿ok? Feliz Navidad en esta mañana de lunes de 9 de agosto, Minerva. Adelante con el tráfico. Feliz Navidad, Colo. Gracias, buenos días. Nos vamos a la ciudad del Comercio, 5 hacia el norte. Un poco antes de la conexión a las 710, atienden un accidente con heridos. Dos vehículos chocaron sobre el costado derecho, lento desde Rosscrantz. En el 101 hacia el este, un poco antes de Balboa Boulevard, precaución. Ahí un motociclista chocó contra un auto sobre el costado derecho. Llegaron ya las unidades de emergencia, lento desde la avenida Tampa, 405 hacia el norte. Antes de la avenida Western, atienden accidente en el carril de viajes compartidos. Dueños de Toyota, ahora en agosto, tus concesionarios Toyota te regalan dos boletos para NASCAR en el Toyota Speedway en Irwindel. Con la compra de cualquier servicio o parte de Genuina Toyota de 89, 99 o más. Para Éxitos 93.9, reportó Minerva Pedraza. Gracias. Bueno, ya sabemos que Paulina Rubio está antojada de tacos al pastor ya que está embarazada. Ahora, entérate dónde va a nacer su bebé. Enseguida aquí en Éxitos 93.9, escucharás lo que dijo Paulina Rubio.